Hola de nuevo, soy Sofía y la persona que vamos a entrevistar y bombardear con preguntas hoy es Carlos Montón, el fundador de Superchollos, un blog de chollos y cupones. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, encantado, muy bien. Si me permites, empiezo el bombardeo. Cuéntanos un poco sobre Superchollos, ¿cómo empezó todo tu historia de éxito? ¿Cómo llegaste a donde estás ahora? Bueno, pues mira, todo empezó hace ya casi 6 años. Yo era un fanático de las páginas de chollos y ofertas y tal, era seguidor de varias y me gustaba mucho este mundillo. Entonces un día decidí probar un poquito este mundo de internet y dije, bueno, pues voy a intentar crear una página web y voy a hacerla sobre esto que es mi afición. Y así empecé un poquito todo. Hice una pequeña página web yo solo y luego ya sí que dedicándole mucho tiempo y constancia, fue creciendo poquito a poquito y fuimos incorporando más gente al equipo hasta llegar hasta donde estamos hoy en día. Vale, muchas gracias. Y Carlos, según tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con una página web y una página en Facebook, por ejemplo, o una comunidad en redes sociales? ¿Qué peculiaridades podrías comentar? Bueno, al final la principal diferencia, hay muchas, ¿no? Pero la principal diferencia es que una página web tú tienes el 100% del control sobre el contenido y el futuro de ese contenido. Y si lo haces a través de una red social, estás un poco supeditado a lo que ocurra con esa red social, ¿no? Por ejemplo, mira lo que ocurrió ayer mismo con Facebook y hubo caídas de varias horas. Entonces, ahí si tú has apostado todo a una red social o a un sistema, pues si ese sistema falla, pues va a fallar todo, ¿no? Entonces, bueno, un poco nosotros, nuestro motor principal es la página web, donde tenemos todo el contenido y todo lo que queremos transmitir a nuestros usuarios y a nuestros seguidores. Y luego usamos las diferentes redes sociales para canalizar toda esa información, ¿no? Bueno, pero intentamos no depender de ellas en el grado en el que si una falla, pues no tengamos otra salida, ¿no? Vale, muchas gracias por la respuesta. Mi siguiente pregunta toca un tema muy interesante, pero un poco secreto. Me comentas lo que puedes. ¿Cómo vosotros maximizáis las ventas durante las rebajas, por ejemplo, durante el 11 del 11 o durante el Black Friday? ¿Cómo motivar a los usuarios a añadir productos al crédito, por ejemplo, y finalizar después la compra? Bueno, a ver, lo que hacemos en esas épocas es, pues evidentemente, trabajar un poquito más, ¿no? Y buscar mejores chollos y mejores ofertas. Y como las hay, pues lo que también intentamos hacer para destacar esos días es, pues cambiar un poquito la iconografía. Por ejemplo, en las redes sociales lo que publican lo publican de forma distinta. Intentamos hacer mención de que es una campaña especial, que dura equis días, que ahora va a estar rebajado y la semana que viene dentro de siete días no. Entonces, un poco es intentar transmitir de forma correcta a los seguidores, que sí que es una buena oportunidad comprar algo esos días, porque sí que está rebajado, para que ellos se den cuenta, ¿no? Porque si no, a veces en el día a día, pues ves un montón de cosas y no sabes distinguir lo que sí realmente es bueno o no. Entonces, esos días, pues un poco intentamos poner el foco en las campañas y en lo que realmente sí que importa a nuestros usuarios y luego se lo intentamos transmitir. Bueno, gracias. Y en comparación con el año pasado, ¿cómo afectó las ventas, la pandemia por aquel entonces y cómo crees que era todo este año? ¿Cuál sería la dinámica? Bueno, en este sector la verdad es que nosotros no nos podemos quejar, hemos tenido bastante suerte porque cuando llegó la pandemia todo el mundo se encerró en casa, todo el mundo empezó a usar más horas sus componentes informáticos, empezó a usar más ordenador, tables, móviles. Y también, pues como estaban un poco frustrados por tener que estar encerrados, pues también calmaban esa ansiedad con compras, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros hemos sido uno de los pocos afortunados por la pandemia. Sí que notamos más tráfico y más ventas durante esos meses, así que nos vino genial. Y bueno, ahora se ha estabilizado ya un poquito la cosa, pero bueno, ahora también vamos hacia el Black Friday, Singles Day y toda la campaña navideña y de rebajas. Entonces, bueno, bien, vienen otra vez buenos meses para este sector. Bueno, entonces esperamos que este año la dinámica sea la mejor posible. Y volviendo a temas secretos, ¿qué consejos te habría gustado recibir cuando empezaste todo y qué consejos tienes para los afiliados nuevos, por ejemplo, en el contexto de rebajas especialmente? Bueno, si yo empezara ahora de nuevo me gustaría que me insistieran en la perseverancia, ¿no? En que cuando se inicia un proyecto que no pienses ya en el final ni mucho menos, sino que es un camino largo a andar. Al principio hay que echar mucho tiempo, muchas horas, incluso inversión de dinero si lo tienes y quieres hacerlo. Y que no desistas, ¿no? Que aunque los primeros meses cueste y no lo veas claro, pero que con trabajo y perseverancia todo se consigue. Así que poquito a poco se va haciendo un poquito de más de audiencia y tal, que eso es lo que nos costó a nosotros al principio. Pero bueno, que hay que insistir y hay que perseverar. Entendido. Bueno, y por último, perdona por pregunta, ¿qué es lo que más te gusta en tu trabajo? Y al revés, ¿qué es lo que odias? Bueno, pues a ver, lo que más me gusta es, entre otras cosas, ser mi propio jefe. Eso antes yo he trabajado por cuenta ajena. Entonces eso sí que la verdad es que es un avance que a mí me ha gustado mucho y no tener que depender de nadie, de órdenes directas de nadie. Y luego también la flexibilidad que nos aporta este trabajo, pues básicamente todo el equipo podemos trabajar cuando nosotros queremos, nos organizamos nuestros horarios de trabajo y somos más o menos flexibles. Entonces eso está muy bien para compaginar con nuestro día a día, para poder hacer otras actividades. Así que eso está muy bien. Y lo que más odio, pues probablemente cuando recibo peticiones de algunos clientes que quieren realizar pruebas gratuitas de publicación, y cosas, que eso es un poco frustrante porque ellos parece que no se den cuenta de lo que nos ha costado a nosotros construir toda esta audiencia y todas estas seguidores que nosotros tenemos. Ha costado mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, claro, cuando vienen a pedirte, ¿no? ¿Puedo probar a ver qué tal? Y yo, bueno, pues sí prueba, pero esto tiene este coste, ¿no? Entonces, si quieres bien y si no, nada. O sea, pero no podemos aquí regalar nada que a nosotros nos ha costado mucho sudor y esfuerzo hacer, ¿no? Entonces, esa sí que es un poco frustrante cuando se reciben ese tipo de comentarios. Pero bueno, porque no se pone en valor, ¿no? El esfuerzo y la dedicación que ha supuesto. Pero bueno, no. En norma general estamos muy contentos y estamos muy a gusto. Nos encanta nuestro trabajo. Así que, muy bien, no nos podemos quejar mucho. ¡Qué fenomenal! Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista. Suerte con todo. Vamos hablando. Muchas gracias a vosotros, Sufía. Un placer. Encantado. Igualmente.